Hola, buenos días, buenas tardes Mira, hoy traigo otro consejo que trata sobre el... sobre el secreto ¿Qué es el secreto? Pues todas las personas tenemos secretos Estos somos nosotros Tengo el bol un poco pastadito Bueno, más o menos El secreto es... ¿Qué es el secreto? El secreto es una ilusión es un negocio que quiero poner es que alguien quiera venir es que un conjuro me salga bien Eso es un secreto ¿Qué pasa con el secreto? Que el secreto no hay que decírselo a nadie A las personas que tenemos alrededor no hay que decirlo Por ejemplo, si yo voy a comprar un boleto de lotería y quiero que me toque lo más normal es que no lo diga porque si lo digo me vienen las energías negativas a mi secreto de esta gente que digan como negativas Sí, porque es un secreto Yo digo, por ejemplo, a un amigo Mira, me he cogido un boleto y... y... a ver si me toca que nunca tengo suerte y mira para aquí y para allá igual pasa otro por al lado y se entera también que te has comprado un boleto y son negativas ¿Por qué? Porque aunque tu amigo sea amigo va a pensar mira a este igual le he comentado a otro amigo mira a este que... que dice que se compró un boleto y va a salir que va a salir millonario con lo de Graciogers ya está es negativo es negativo esos pensamientos a tu secreto bueno, esto es secreto son influencias negativas y no tiene que saber nadie lo que tú piensas ni lo que quieres conseguir porque estas influencias negativas luego te tardan más en... en llegar no te va a tocar la lotería vamos con estas influencias de la gente si yo quiero montar un negocio se lo cuento a todo el mundo y esas personas van a pensar mira a este que va a montar un negocio el desgraciado y... y no le va a salir eso ya son influencias negativas para la gente y nada y lo que os aconsejo es que no... que no digáis vuestro secreto para que os salgan las cosas y los secretos se piden para uno solo por ejemplo yo quiero que me toque la lotería y digo ven a mí me va a tocar lo siento viene a mí así es como se consiguen las cosas pero no contándola está bien contar las cosas pero no los secretos porque si no tardarán más en producirse y nada y eso es mi consejo hasta la próxima y para lo que queráis